El crimen, la semana ha tenido diferentes casos. Primero que tenemos un robo, citado en fecha 29 de doviembre, lugar de lecho, Avenida Bolivia, calle Jamaica. De acuerdo al relato de la víctima, indica que cuando llegaba a su domicilio, encontró el candado violentado y tres ripas desclavadas. Ingresa a su domicilio, identifica que le faltaba un televisor, una garrafa y diferentes prendas de vestir. La víctima sale en busca de su hijo para poder ubicarlo. A la vuelta de la casa se encuentra con la vecina, quien le relata que identificaron al sujeto de sexo masculino y aprendieron con la ayuda de los vecinos. Realizando la aprehensión correspondiente al sujeto que había sustraído esos objetos, quien los lleva al lugar donde los había ocultado, en la maleza. Y producto de esa situación, se logra la aprehensión de un sujeto de sexo masculino con las iniciales EBDG de 17 años de edad. Y los objetos fueron devueltos a la víctima. El segundo caso que tenemos es el robo agravado, que se suscita en fecha 1 de diciembre, ahora 21 a 15, barrio 1 de mayo, en una tienda de abarrotes. De acuerdo al relato de la víctima, refiere que una persona de sexo masculino entra a la tienda de nombre Yami y lleva consigo diferentes artículos de la tienda y de manera violenta arremete contra la dueña de la tienda apuntándole con un arma de fuego a la altura de la cabeza. En ese momento, su hijo reacciona y hace que el agresor, en este momento, baje el arma de fuego. Producto de esa situación, intervienen diferentes vecinos que se encontraban por el lugar y logran reducir a este sujeto. Se destaca personal policial y se logra la aprehensión del sujeto de la ciudad brasilera con las iniciales de ERES. El sujeto aprehendido fue remitido, después de las medidas cautelares, al centro penitenciario de Villabuch, el cual tiene que cumplir una condena de tres años. El barrio Mototaxi, de acuerdo al relato de la víctima, indica que vio salir del domicilio de su hermano, un sujeto de sexo masculino, sustrayendo ollas, termo y otros objetos. Y este encara al sujeto, quien le apunta con un arma blanca, un cuchillo de cocina, e intenta agredirlo. Producto de esta situación, los vecinos reaccionan y se procede a la aprehensión de la persona de nacional brasilera con iniciales LDA. El presente caso se encuentra en proceso de investigación. Y en las imágenes de apoyo pueden observar lo que estaba sustrayendo el sujeto de sexo masculino, como también el tema del cuchillo de mesa. El tercer caso que se investiga la FSC es allanamiento, suscitado en fecha 3 de diciembre, a horas 22.40, aproximadamente, barrio Nueva Covija. De acuerdo al relato de la víctima, identifica a un sujeto de sexo masculino desclavando la rifa del vecino. Al percatarse de la presencia, los vecinos reaccionan y proceden a la aprehensión de un sujeto de sexo masculino con las iniciativas JMS. La persona prendida es remitida a la FSC. El presente caso continúa en etapa de investigación.